Este es un documento que la muestra a Anael. ¿Para qué es distinta a la Anael que hoy conoce? Lo puso a la pistola, la empate y lo mata. Y no conforme con ello lo remata de frente. No sé qué quiero estar. Quiero que estés feliz, Fernando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me vuelvas loco. Un poco loco, sí. Si no te vuelvo un poco loco, te vas. Sos un violento. Y un borracho. Y vos sos una puta de mierda. Fernando, estás vestida. Mirate. ¿Qué haces? ¿A dónde te vas, por favor? Deja de mierda. Abrime la puerta. ¿No te vas a mi lado? ¿Soy tu novia? ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Repetirlo. No te vas a mi mola. Estás horrible cuando te pones a ti. No te vas a mi mola. ¿Qué pasa, Fernando? No te vas a mi mola. No te vas a mí me. Habla pero... Gracias por ver el video.